Estoy cantando, estoy llorando, retamita amarillita por conocer tu sentimiento Estoy cantando, estoy llorando, retamita amarillita por conocer tu sentimiento Tu hermosura hechicera, que tu corazón encierra las virtudes de pornografía que mi alma cautivaste Tu hermosura hechicera, que tu corazón encierra las virtudes de pornografía que mi alma cautivaste Con tus distritos de San Galgalia, San Lorenzo de Quinti, Santiago, San Pedro, San Juan y Chorríos Landa y La Huaytamo, Guarochirí querido Eres burmanchina, eres de tomar la retamita amarillita, esperanza de mis pasiones Eres burmanchina, eres de tomar la retamita amarillita, esperanza de mis pasiones San Lorenzo y San Galgalia, con tu perfume en la embriada Demostrando tu hermosura, que llevaste al criatura San Lorenzo y San Galgalia, con tu perfume en la embriada Demostrando tu hermosura, que llevaste al criatura Lunaguana es mi nombre, disco vino mi apellido Por eso soy guitarrista y un poquito enamorado Lunaguana es mi nombre, disco vino mi apellido Por eso soy guitarrista y un poquito enamorado Música Música Gracias por ver el video.